Por segundo año consecutivo, uno de los eventos más grandes de El Salvador, el Carnaval de San Miguel, no se llevará a cabo debido a la pandemia del COVID-19. Así lo confirmó el alcalde migueleño, Will Salgado, quien explicó que el evento podría celebrarse de la siguiente manera. Posiblemente un carnaval virtual. Solo va a haber elección y coronación de la reina, desfile de correos y posiblemente desfile de carrozas. Posiblemente. Salgado no descartó la posibilidad de realizarlo el próximo año, dependiendo de cómo se comporte la situación sanitaria. Si no ha habido un rebrote, nueva cepa, o sale otra vaina diferente. Como estamos en una guerra bacteriológica. No sé si después de esta venga el Antrach 3. Gracias. 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 Gracias.